Muy buenas noches a todos, gracias por asistir a esta conferencia. Vamos a dar la plática sobre el calentario mazateco en la actualidad. Vamos a empezar con lo que es cómo surgió este proyecto. El presente calentario es un resultado de un intenso trabajo de investigación que partió de una iniciativa de conocer y preservar el calentario mazateco de San José Vista Hermosa. Entonces el primer trabajo que nosotros tuvimos que realizar es visitar la comunidad de San José Vista Hermosa. Acudimos con la autoridad municipal primero para solicitarles permiso y ya una vez teniendo ese permiso, empezar a buscar a las personas, empezar a platicar con jóvenes en la comunidad, personas no tan jóvenes que llegábamos con ellos y no conocían qué era lo que nosotros necesitábamos, estábamos investigando, no sabían qué eran las veintenas o qué era un chan. Entonces nos dimos a la tarea de preguntar a la mayoría de personas posibles que fuesen necesarios para que ellos también nos dijeran qué personas todavía aún ejercen en este calentario. Después de platicar con la autoridad, entre nuestra búsqueda, ubicamos a los conocedores de los días, eso nos llevó un poco de tiempo igual por lo mismo de la distancia que estaban unos con otros y recabar la información necesaria que se pudiera y sobre todo el nombre de cada veintena, porque cada veintena tiene un nombre diferente que conforman los 18 meses. Entonces, en este calentario que realizamos y investigamos, está dividido en 18 meses de 20 días, todos con su propio nombre y un periodo de 5 días al final, formando de esta manera un año de 365 días. Buscando información encontramos los nombres de varias veintenas en un calentario editado por el Instituto Lingüístico de Verano, con el Mazateco del municipio de Bautla de Jiménez. Varias personas de la comunidad de San José Vista Hermosa comentaron de este calentario, incluso aún guardan unos ejemplares, nos mostraron algunos, no todos los calentarios estaban completos, pero sí nos dieron la idea de lo que ya la investigación que se había hecho. El origen de este calentario de San José Vista Hermosa, aún no hemos tenido información exacta de dónde proviene, pero sí de acuerdo a toda la información que hemos recopilado, este conocimiento ha sido transmitido de forma verbal, de generación a generación. En otras zonas de esta región mazateca, como lo habíamos escuchado hace rato, sí han existido investigaciones, entonces hicimos una comparación y de acuerdo a esto, ahorita la compañera les va a explicar la diferencia de las variantes que sí cambian. Entonces, le cedo la palabra a la compañera. Buenas noches, bueno, vamos a ir intercalando un poco esto, un poco va a explicar Juan. Bueno, esto vamos a ir intercalando un poco las palabras, la explicación, en este momento va a estar Juan hablando con ustedes y en un momento lo voy a hacer yo. Entonces, bueno, como explicó Juan con nuestra investigación, hablando sobre el variante lingüístico, la variante cambia. Por ejemplo, en Vista Hermosa es una variante diferente al de Waukla de Jiménez. Aquí tenemos unos ejemplos de algunas cosas, cómo se dice en Waukla de Jiménez y cómo se dice en Vista Hermosa. Es lo mismo que ocurre con los nombres de las veintenas, en Waukla lo llaman de una manera y en Vista Hermosa de otra manera, pero no se pierde el sentido y el significado de cada nombre, o sea, el hecho de que esté escrito, por ejemplo, en Waukla es Chame y en Vista Hermosa es Chime, no pierde, no pierde el contexto, no pierde el significado, significa lo mismo exactamente, solamente es por variante lingüístico, como les acabo de decir. Esto fue una diferencia que tuvimos que ver, los nombres de las veintenas que ocupamos en este calentario, fue también hecho por personas de la comunidad, pero ocupando con la ortografía de aquí de la compañera Gabriela García y se hizo una reunión con todos los conocedores del día, de los días, perdón, para que ellos nos dijeran exactamente cuál era el nombre correcto que se ocupaba en la comunidad de Vista Hermosa. Entonces, ahorita vamos a ir viendo cada veintena y el trabajo que se realiza en cada uno de estas veintenas y vamos a conocer el nombre de cada uno de ellos. Bueno, vamos a explicar un poco las actividades que se realizan cada mes de veinte días, comenzando desde el primer periodo. Tenemos Chime, la palabra Chi es igual Chan, así como estamos hablando, periodo de veinte días y Me, es posible que sea la palabra Nahme, por cuanto maíz en mazateco es Nahme, podría ser, pero bueno, no descartamos esa idea, no, pero más o menos no tenemos algo exacto, lo que sabemos es que es la temporada de pedimento. Entonces, les voy a platicar un poco lo que se hacía anteriormente, ahorita muy pocas personas lo hacen. Anteriormente, cada jefe de familia visitaba al sabio de la comunidad, invitaba a ese sabio a venir a la casa a hacer un pedimento, podría ser un pedimento, se realiza esta ceremonia en las madrugadas y es de suma importancia para las personas allá. Este pedimento se hace, es una ceremonia, se pide bendición para todos los miembros de la familia, para sus terrenos, de modo que el año que se está comenzando sea fructífera, para pedir paz, salud, prosperidad en sus quehaceres cotidianos. El sabio, basándose en la lectura del maíz, prepara el paquete de pedimento, que contiene huevos, cacaos, plumas de guacamaya, el papel amate y tabaco, cada uno representa un papel importante. Según nuestra investigación, con los conocedores de días o contadores de veintenas, el huevo significa vida, el cacao es el dinero, plumas de guacamayo o guacamaya, ahí se conoce algo muy importante, es que dicen que consideran a la guacamaya como sabio en palabras, así como el mensajero que lleva ese paquete hacia Dios. Entonces, el papel amate es la carta que el sabio envía a Dios y el tabaco es la luz y la lámpara que está guiando ese guacamayo. Entonces, es de acuerdo a nuestra investigación. Todo este paquete se prepara, es un bultito con hoja de plátano amarrado con un pabilo blanco o el ceñidor o cordón umbilical, umbilical se le llama. Entonces, como les acabo de decir, es para pedir paz, salud y prosperidad. Y cuando hacen la ceremonia de pedimento para la bendición de los terrenos en especial, ellos van al soberano, a ellos le dicen soberano, Chicón San Martín, así le llaman, Chicón, soberano, dueño, algo conocido así. Y ellos van, entonces a veces llevan esos paquetes y los llevan acompañados de pollos o guajolotes que se dejan sueltos en los dominios de Chicón San Martín. Este ente habita en un cerro, el más alto de esa zona de Soquiapan, en el Mazateco del Oeste, nosotros hablamos del Mazateco del Oeste. Entonces, y los otros pues son colocados en dirección hacia donde están los lugares que invoca el sabio. Por ejemplo, aquí tenemos… sí, ahí tenemos nombres de varios lugares, por ejemplo, les voy a decir más o menos cómo está esto, el sabio menciona siete lugares, seis, seis lugares. Entonces, uno de ellos en Mazateco es… ahorita vamos a presentar un pequeño video, bueno, en un segundo más, donde el sabio, basándose en la lectura del maíz, él está mencionando estos lugares. El número uno, él le llama Dovanayna, el número dos, Hinli y el número tres, Huabiyá, el número cuatro, Chondafe y el cinco, Gatiti y el seis, Inga. Bueno, en el número uno, es para el sabio el más importante y para los mazatecos de esta comunidad, ellos usan mucho la palabra Dios, ellos usan de una manera… bueno, ahorita lo van a ver, cómo incluso este sabio de la comunidad menciona a Cristo, un solo Dios y todo eso, entonces, el número uno es el lugar más importante hacia donde dirigen este bulto, que es el lugar donde está Dios, ese es de acuerdo a nuestra investigación, Hinli, que va dirigido a la lumbre, Huabiyá, que es la muerte, Chondafe, mujer de la fertilidad, Gatiti, que es el oriente, Inga, que es el cielo o la gloria, también un lugar muy importante para ellos, de acuerdo a su explicación de este señor, lumbre, muerte, mujer de la… bueno, lumbre, muerte y oriente, más o menos es para hacer las… digamos, para hacer las paces con estas cosas, para que haya menos personas muertas, por ejemplo, en la lumbre, para que los niños no se enfermen de temperatura, de calentura y en el oriente, pues ellos también consideran de ahí un lugar importante para ellos. Y la mujer de la fertilidad le dirige esto para bendición de sus terrenos también y de sus bienes dentro de sus casas, por ejemplo, en la señora, sus utensilios de cocina, es para bendecir todo eso. Y el cielo o la gloria es donde él más invoca también y ahí es donde va un paquete más especial. Podemos decir que en la… dedicado a la lumbre, pueden ser como 53 cacaos, en cambio para la gloria son 100 cacaos. Aún no hemos investigado, no hemos preguntado cuánto equivale cada cacao, cuánto de dinero, pero sí, bueno y en esta veintena la gente empieza a tumbar el monte, las personas preparan el barbecho para la siembra y vamos a poner un pedazo del video sobre la lectura del maíz. A mi nombre, yo soy santo, la santo, yo soy Cristo. Yo, Padre Cristo, santo, Cristo, santo, y la mañana, un gorro, en cuero, que indina, que le heimala, justo en el que no hay nada, me le he Cristo, me le he, la cocina, la niestina, que indina, me sane. E co 몰라, si no hay nada, sino que me echó hasta el que no, y no hay nada. Que le he motó, donde tampoco se alimenten. Serás a más, si no hay nada, entonces no hay nada, sino tío, como yo sean migrantes, que no hay nada, Dios. Ya yo cumpré el障害 de vivimizi que les 있습니다. Y mi nombre de Dios y el Santo es la que Dios el Señor y el Señor, y el Señor es la que Dios el Señor, y el Señor es la que Dios el Señor y el Señor. A mi nombre Dios es santo, la santidad de Cristo, Catarina, a mi nombre Dios es santo, número un, grito santo. El Hoy en canceledo como iniciaba antes del marco y teníamos que volver a 당ar coche Y esa es la emoción. Mejor si tu tensas. Y es que te cuesta. Es que te cuesta. También nos encontramos con mi산�amo. Tocca de las personas que nos hablan. Mira por mí. Pero no te cuesta. Y nos encontramos con el ordenador. Mesmo en el lado de abajo. Y me molesta. En esta manera, en esta manera de manejarlo. En esta manera, No, no, no. Bueno, un pequeño resumen de todo lo que él está diciendo. Nosotros llegamos con la intención de preguntarle sobre estos lugares que los conocedores de Díaz nos habían informado. Entonces, él se mostró muy contento y dijo, no, 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 yo les voy a hacer una demostración con el maíz. Y bueno, entonces, en primer lugar, él empieza a invocar a Dios, él empieza a mencionar, hijos míos, Dios los quiere mucho. Entonces, ustedes tienen que pedir por su trabajo, pedir por su salud, pedir por su bendición, porque andan trabajando ya sea en la ciudad, en México, en donde quiera que ustedes estén. Siempre invoquen a Dios, siempre invoquen a Cristo, dice él y también está hablando ahí sobre el trabajo que estábamos empezando a hacer. Él dijo que Dios nos guiara en este trabajo y cosas así y él nos está como bendiciendo, podríamos decir, pero él menciona mucho a Dios en esta lectura del maíz y es muy parecido a esto lo que ellos hacen y después la ceremonia del Binda, que es lo que acabamos de mencionar, así es denominado como hacer o hacer el bien, es Binda, que es lo que ya platicamos sobre este bulto de pedimento que se realiza. Y vamos a continuar con la segunda veintena. Bueno, continuando con la segunda veintena, que ya lo habíamos anotado ahorita, que se llama Chintó, esto que comprende del 21 de enero al 9 de febrero, aquí igual como en el primer mes se sigue preparando la tierra para la siempra, consisten en talas de árboles, el corte de todo lo que ya tuvieron anteriormente, el zacate, todo eso para poder preparar la tierra otra vez. En algunas partes de Soquiapan se empieza a sembrar los denominados maíz de temporada, que se le conoce en Mazateco, mientras que el café ya está madurando en esta temporada, también ya las personas en una parte ya están preparando su terreno, también están terminando nada más eso y ya tienen el trabajo sobre el café, es el trabajo que se realiza en este mes, durante esta temporada que abarcan los veinte días, ahorita igual el lado de la tercera temporada, que es Chasqui, este abarca febrero 10 al primero de marzo, esta temporada lo conocen las personas de San José Vista Hermosa como temporada de curación, noventena de cuentas, en esta temporada las personas comienzan a sembrar el maíz denominado namete, maíz de reproducción, estamos aprendiendo el mazateco apenas, junto con el maíz se siempra frijol de diferentes variedades, algo muy importante que hacen las personas en esta temporada, un día antes de sembrar se curan los granos de maíz con este chanjo, esto es crementina, nos habían platicado de una historia de por qué se hace esto, no, ahorita más adelante lo podemos platicar, esto se prepara disolviéndolo en agua hasta formar un atole que se rocía sobre la semilla, esto se hace con el fin de que los animales no dañen en la manera de protegerlos de gusanos, de todos los animales del monte, entonces con esto las personas cuentan que aplicando esto es similar a un chicle, entonces se pone duro y así no lo pueden comer los animales porque no detectan que si está el maíz en donde lo dejaron las personas y aún se sigue la cosecha de café, en esta veintena termina lo que es la temporada de frío, entonces ahorita igual la compañera les va a seguir platicando de la veintena que sigue, igual de los trabajos que se realizan. Continuamos con la veintena número cuatro, esta veintena comprende del 2 de marzo al 21 de marzo, esta es temporada variable o veintena de siembra, la mayoría de las personas en esta temporada empiezan a sembrar, aún se da el trueque de trabajo ahí en esa comunidad, tanto en hombres como en mujeres, los hombres con la manera de sembrar, entonces tú me acompañas hoy a sembrar, mañana yo te acompaño y pasado tú y así, y ahorita anteriormente lo hacían más, entonces ahorita ya se ha ido perdiendo un poco, pero aún lo siguen haciendo, entonces hay personas que ahorita no pueden ir a acompañar a los otros, entonces lo que hacen es pagarle a las personas que le acompañan a sembrar, y en las mujeres el trueque de trabajo se da en la cocina, igual los hombres que llegan a sembrar, llevan sus esposas, sus mujeres ahí para que ayuden, entre ellas se ayudan en la cocina, preparando por ejemplo en la mañana para dar de comer, antes de ir a sembrar, se les da a las personas frijolitos con tempequizcle, que Swanton le dice que son los olivos mazatecos, entonces acompañados con tortillas de mano, o tamal agrio o tamal blanco, como se le quiera llamar, y entonces las señoras preparan todo eso, también preparan el caldo de pollo, que en caldo así o en tesmole, que es el amarillo aquí en Oaxaca, entonces todo eso. Hay una creencia que si tú vas o alguien va a esta ceremonia, en la siembra del maíz, tienes que comerte toda la comida, porque si no hay un animal en el monte que tiene hambre o que se queda con hambre, y entonces como tiene hambre, lo que va a hacer es ir a escarbar los granos de maíz, entonces por eso es mejor si te sirven un plato, te lo tienes que acabar todo, porque ellos creen de esa manera, de que el maíz lo comen los animales. Bueno, continuamos con la otra veintena denominado Chihi, que es la veintena que significa sangre, es muy probable que sea por lo que es, porque son los Nishashko, días sagrados, que son conocidos que es la semana santa, por eso es conocido así, es muy probable, aunque ahorita ya está variando mucho, la semana santa se adelanta mucho, pero anteriormente caía y tocaba en esta temporada. Esta es la temporada final de la siembra de Najmecha, del maíz de temporada, y empieza la temporada de Najme Indi, maíces chicos. La milpa de este maíz crece más a prisa que del maíz de temporada, entonces, pero se alcanzan, se cosechan en la misma fecha, el maíz de temporada y los maíces chicos. Y también las personas para sembrar, también acompañan los frijoles, más los nameno se le llaman, los ejotes o frijoles, los rojitos que bueno, tenemos ahí después una fotografía. Bueno, continuamos con la veintena número seis. Continuamos con la veintena número seis, que es Chignó, este abarca abril 11 al 30 de abril, esta veintena se conoce como de tecolote o siembra, esta veintena se realiza la primera limpia de la milpa, es el tiempo donde todas las personas empiezan, revisan la siembra, en donde no crecieron las milpitas, entonces van sempranto de nuevo, donde no brotaron los maíces, entonces se va limpiando y se va sempranto de nuevo para que tengan mayor cosecha, entonces no tengan problemas de producción después. En el séptimo mes, que es Chitó, abarca de mayo 1 al 20 de mayo, esta veintena igual, las personas que no alcanzaron a limpiar su milpa siguen realizando esta actividad. En este tiempo, es cuando ya se cosecha la mazorca denominada milpa de tonamil, que significa milpa de calor, que se sembraron en la veintena de Quintacá, por cuanto a esta temporada de calor, estas milpas no se doblan como las otras que ya habíamos mencionado, porque es tiempo en que no corren riesgo de pudrirse, porque en este tiempo no hay mucha lluvia, aunque en la mazateca siempre todo el tiempo llueve. En esta temporada es igual cuanto hay fruta, por ejemplo, lima, plátano, naranja e incluso en la parte baja, ya casi llegando al río, algunas personas tienen la piña igual, entonces en esta veintena, el trabajo que se realiza. Continuamos con el chomajé o chamajé, esta temporada significa temporada de ensayamiento o engorda, todo lo que se siembra en esta temporada se desarrolla mucho, si un bebé nace en esta temporada, las personas creen que ese niño va a crecer mucho, va a ser muy grande el niño que nace en esta temporada de chomajé, y también las milpas empiezan a espigar, empieza a tener su flor, y es tiempo de lluvia en esta veintena, termina la temporada de chándova, de calor. Aunque en algunos años suele darse la canícula, que es cuando viene el calor más recio o más fuerte, que los mazatecos consideran como… termina chandovap con un calor muy fuerte, y entonces ellos piensan que cuando está el calor muy fuerte, es porque va a llover mucho, la veintena siguiente habla de chomajé, pero ahorita platicamos, ahorita les quiero comentar algo sobre la creencia muy especial acerca de esta veintena, es acerca de un guajolote llamado Calocha Chomajé. Durante la investigación, las personas nos hablaron de este guajolote, y con las ceremonias del Binda, con las ceremonias que ellos van haciendo a principio de año, este guajolote va engordando en el oriente, y ahí es donde si ustedes van a la mazateca, en este tiempo se escucha un sonido muy parecido al del guajolote, cuando se sacude algo así como… hasta así, y entonces las personas dicen es el guajolote. Por ahí en el calendario tenemos una frase acerca de eso, como mi abuelita me platicaba de eso y me decía, escucha, cómo suena, y yo le preguntaba, ¿qué es eso? y ella me decía, es el guajolote, está engordando, y pues yo me quedaba con eso y me imaginaba un guajolote enorme, pero… y entonces, este… sí, 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 y aún pienso que es enorme, pero entonces, es muy importante para ello, este guajolote es comido en una fiesta especial, y más adelante vamos a ver quiénes son los que los comen y en qué fiesta se comen a este guajolote. Seguimos con la veintena número nueve, que es Chomartí, esta temporada significa temporada enojada. Escribí algo sobre esta temporada, se los quiero leer, para que no me ponga yo aquí a errar. Entonces, anteriormente en esta veintena se celebraba en los hogares la fiesta del Keko, o Keno, podríamos decir que era una fiesta familiar, sólo los que habitan en la casa podían participar de esta ceremonia, ya que es considerado muy delicado y de sumo respeto. Durante el tiempo que tiene la investigación en esta zona mazateca, aún no se ha localizado alguna persona que ejerza aún esta fiesta en su hogar, esta fiesta era muy sagrada para los mazatecos, ellos invitaban, la persona que tenía el papel muy importante y más importante dentro de esta ceremonia, era el sabio, era el sabio, él tenía que hacer una ceremonia parecida al del Binda, y hacía todo eso, pero no podía venir otra persona ajena, ellos tenían que consagrarse cinco días antes y cinco días después, evitar muchas cosas, lo que es la consagración. Y después de esto, con esta fiesta el sabio pide permiso para poder tocar los primeros elotes, y bendicen sus terrenos de siembra, los utensilios de cocina y en general todos sus bienes. La gente cree en un Dios, ellos solamente le dicen, menciona mucho la palabra Dios, eso significa, entonces dicen que en Dovaise, lugar de donde proviene la existencia, lugar donde está Dios, Dios manda a los truenos, a que ellos le dicen, es trueno o ángel en mazateco, que ellos mandan a, Dios manda al ángel y le dice, vete a avisarle a los seres humanos de esta tierra, que guarden reverencia hacia mí, porque voy a restaurar mi tierra, voy a restaurar mi naturaleza, entonces por eso, él manda a los ángeles, según los conocimientos de nuestros conocedores de días. Y después de ahí, sigue la décima temporada, que abarca de junio 30 al 19 de julio, que significa temporada de labores. Bueno, antes de pasar a la décima, bueno, en Cinda, temporada de labores, vamos a un pequeño video sobre lo que las personas hacen también en esta temporada. ¿Quién está allí? ¿Qué es eso? ¿Cómo está el pecado? ¿Puedo que le damos? Losнемes del pecado. ¿Puedo que te desfie de la carne? ¿Puedo que te desfie? ¿Puedo que te desfie? No, 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 y a todos los inéditos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como vieron ustedes siempre tuvimos la bendición de que cuando llegábamos todo el tiempo estaba lloviendo, aunque mis zapatos ya me cobraron las facturas. Entonces ahí el señor, bueno justo íbamos en nuestro recorrido de investigación y de buscar las personas que conocen este calendario, encontramos al señor Patricio Juan González, un anciano ya de la comunidad. Lo encontramos en su mera labor de estar ahuyentando a las zorras de esa manera con el humo, él dice que la zorra viene y con el humo se va porque piensa que hay personas y no están las milpas solas. Entonces ahí es donde platicamos un rato con él y de esta plática también recopilamos una pequeña frase que viene impresa en el calendario, ahí sobre la manera de cómo él ahuyenta a las zorras. Bueno, platicamos un poco sobre la temporada que sigue, que es la temporada de labores. Como decíamos en la temporada anterior que era una temporada enojada que Dios estaba restaurando la naturaleza, esto es porque estamos a mediados de año, entonces todas las cosas que ya pasaron, ellos creen que Dios reverdece la tierra y por eso también se le conoce como… Bueno, en esta temporada de labores, en esta temporada aún llueve, el señor de esta tierra ha restaurado la naturaleza, aunque aún truena pero ya va bajando poco a poco y es cinda que quiere decir que es denominado como temporada de arreglo o de restauración también. Las personas siguen haciendo su limpia y siguen deshiervando sus terrenos y es muy buena temporada para sembrar cafetales, para sembrar platanales y árboles frutales, sobre todo en esta temporada. Vamos a continuar con lo que es la otra temporada, ya después de la temporada de labores que ahorita nos platicó la compañera, esto nada más abarcan los 20 días que contempla la veintena, nada más pasando eso viene la otra veintena que se llama cine, temporada amarilla. Bueno, esta temporada no es bueno para sembrar, muchas personas nos platicaron que las plantas sí crecen pero simplemente no producen porque se ponen amarillas, entonces en esta temporada no es bueno para ellos, porque tuvieron 20 días para realizar todas sus actividades, sembrar todos los cafetales que tenían que sembrar y ya después de esto tienen que realizar otras actividades menos sembrar, porque no tienen que seguirlo haciendo, por lo mismo de que no van a tener cosecha en un futuro, entonces ellos nos dijeron que es pérdida de tiempo, entonces no conviene realizarlo en esta veintena. Vamos a continuar con la otra veintena, que es Chocua, que abarca agosto 9 al 28 de agosto, esta temporada se conoce temporada de quelites, igual ya una vez que pasaron los 20 días de amarillo que no eran considerados buenos, en esta temporada inicia otra vez, es el tiempo de volver a sembrar, ya sea plátano, cafetal, todo lo que se refiere a frutas, entonces en esta temporada también cuando estuvimos en Sagocén Vista Hermosa, es la temporada donde ya empiezan a florear los frijoles, la calabaza, el chayote, ya se cosechan los camotes, la yuca, el malancar, igual como lo platicamos ahorita ya es una temporada de casi mucha variedad de quelites, que lo aprovechan las personas de la comunidad para consumirlos, continuamos con la otra veintena, que es el 13, Chito, temporada de viento, en esta temporada se lleva a cabo el doblez de la milpa, donde los elotes tienen que estar maduros, la doblez se hace para proteger los elotes de la penetración de agua y de lluvia, ¿por qué? porque en esta temporada desde que empieza a llover puede estar una semana, dos semanas, un mes así seguidas, entonces si se deja la milpa así tal como está, entonces no van a tener una buena cosecha. Igual en esta temporada es cuando las personas construyen el coscomate, es el lugar indicado para guardar la mazorca en cuanto ya tengan producción, las personas nos platicaron este nombre, incluso que se encuentra la persona que nos platicó, el señor, entonces por eso ya se empieza a preparar todo para que cuando ya se empiece a pescar, entonces no antenan las carreras haciendo esto ni otro, porque todo tienen medido su tiempo para realizar cada actividad. Continuamos con la otra veintena que es el 14, choche, que esto comprende de septiembre 18 al 7 de octubre, esta temporada es de pizca, se empieza a pescar la mazorca, se empieza a recoger las cosechas, esto se hace en la luna llena para evitar que la mazorca se llene de gorgojo, entonces todo va relacionado con todo lo que nos platicaron para que ellos con el transcurso del tiempo fueron adquiriendo sus conocimientos, entonces para realizar estas actividades y es lo que se hace en esta veintena. Bueno, algo muy importante en la temporada de Chocua que se le pasó aquí al compañero, es sobre los hongos, hay bastantes hongos en esta temporada, variedad de hongos y sobre todo el alucinógeno que es conocido para los de Mazateco del Oeste como Ditsami, que quiere decir cositas para ellos y bueno, ya más adelante daremos también una explicación porque ahorita no lo tenemos. Entonces continuamos con la temporada que sigue, que es de octubre 8 al 27 y es la temporada de crecimiento, el chomajé o chamajé es de desarrollo y engorda, este es de crecimiento, crecimiento quiere decir el otro es engorda y el otro de crecimiento para arriba. Entonces en esta temporada todavía hay personas que están piscando y otros empiezan a recoger el rastrojo y en esta temporada finaliza la cosecha del maíz de temporal, entonces se siembran plantas que tengan camotes porque se sabe que crece muy bien, buena temporada para sembrar árboles, estos crecen hermosos y frondosos pero no árboles frutales. Entonces también en esta veintena se termina la temporada de lluvias que es chan-ya, estas temporadas que nosotros mencionamos dentro de todas las veintenas, no todas, algunas veintenas son los que nosotros conocemos en español como primavera, verano, otoño. Entonces los niños que nacen en este mes crecen muy altos y también realizan el acto de estiramiento sobre todo con los niños, esto se tiene que hacer en las mañanas o en las tardes, agarran al niño de la cabeza y lo levantan y al mismo tiempo diciendo crece, crece, crece en esta temporada, en mazateco obviamente, catamangay, catamangay, catamangay y tiene que ser tres veces dicen ellos. Entonces y también acostumbran las mujeres y las niñas a despuntarse el cabello, quitando solamente lo dañado porque para ellas es muy importante tener el cabello largo, tener el cabello corto para ellas es un reto hacia los hombres, hacia los varones, es como decir yo aquí mando, pero más en las señoras donde tienen hijos varones y tienen hijas, entonces cuida mucho a sus hijos varones, ellas nos han educado de una manera muy especial, de que eres mujercita, te tienes que vestir como una dama, como una mujercita, con el cabello largo, con tus trenzas y bien vestidita porque si no eres mariamacho, así le dicen con esas palabras nos decían ellas y entonces mi abuelita fue muy estricta con nosotros en cuanto a eso, porque para ella tener el cabello largo y vestirse de esa manera significa feminidad, ser mujer y ser mujercita como ella nos decía. Bueno, es la oportunidad de Juan acerca de la temporada que sigue. Continuamos con la otra veintena que es Chiquí, que abarca octubre 28 al 16 de noviembre, esta temporada lo conocen las personas como temporada de leña, se empieza a sembrar la milpa de tonamil, milpa de calor, nontobá, así lo conocen en mazateco, es tiempo de sembrar chicharo, haba y esta se cosecha en chinó, época de calor y aquí es donde, en esta época es cuando ya empieza la temporada de frío, donde ya terminan de cosechar sus productos, todo lo que sembraron. Vamos a continuar con la otra veintena, que se llama Chicá, que abarca noviembre 17 al 6 de diciembre. En el campo se realiza la misma actividad, aquí hay una historia, que bueno, esta veintena se conoce como veintena rota, que ahorita la compañera les va a contar una historia que igual uno de los cantadores de los días nos platicaron, para que tengan conocimiento de qué se trata eso. Bueno, se cuentan que en esta veintena rota, aún no hemos recopilado toda la historia, pero dentro de nuestras apuraciones, porque este trabajo se realizó en seis meses, entonces queríamos que el calendario estuviera desde enero del 2013, pero bueno, ya está. Y a uno de los señores nos contó y nos indicó, o nos dijo que preguntáramos a más personas sobre esta veintena, porque hay una creencia que se dice que hubo un tiempo en que se enojó San Martín y porque su hija, no sé, había hecho algo, y entonces le dijo que se fuera de la casa. Muchos dicen que, este señor cuenta que muchos dicen que esta hija es la que se conoce como la mujer de fertilidad y que ella corrió y se llevó sus trastes y al momento que ella corre, se le rompen sus trastes, sus ollas y sus cántaros y entonces por eso se llama veintena rota, según algunos señores y este señor que nos comentó. Ajá, y en Quindacá es veintena de devoción, en esta veintena las personas se dedican a sembrar chayotes y semillas de chilacayotas, conocido así porque se empieza a analizar lo que se hizo durante todo el año, se olvida o se perdona todas las ofensas, es tiempo de entrar a cuentas con Dios porque se acerca un año nuevo, es muy importante para ellos estar en paz antes de empezar el año, porque para ellos es tífeno, se está acabando el año y tienes que empezar de nuevo. Igual en el último que es Quindáon, que son conocidos como los últimos cinco días de este año y son días muy especiales para ellos, son días sagrados que no puedes hacer, estar trabajando porque es tiempo de prepararse para el año nuevo, ya no se realiza ninguna actividad agrícola y es momento de aprovechar lo que se ha cosechado, de consumir, lo que Dios ha bendecido, ellos dicen el Señor de esta tierra, así lo dicen ellos y hay otra creencia para ellos, ellos consideran que no es bueno que los hombres se corten el pelo en estos últimos días porque ellos dicen que si al niño, a los jóvenes se le corta el pelo en estos últimos días, va a envejecer muy pronto o se va a llenar de canas a muy temprana edad, eso es lo que consideran en esta temporada. Aquí una pequeña muestra de lo que hemos hecho, algún agradecimiento, está en Mazateco. La Iglesia de Jesucristo grande eres Dios, grande es tu poder por darnos esta vida tuya al hacer este papel, al hacer este trabajo. También ustedes, gracias por haber venido a escucharnos hoy, al mirar, al ver la bendición que hay sobre esta tierra, suceden cosas hermosas en nuestro pueblo, pasa la nube, sopla el viento, llueve, truena, hace calor, doy gracias a la vida, amo haber nacido en este pueblo, pueblo de ollas, pueblo de comales, pueblo de flores, pueblo de frío, lugar de adobes, lugar de gente buena, tierra de Dios. Aplausos. 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 Aplausos.